Este artículo de Miro y Tengo ha recibido una valoración de 8,6 sobre un total de 10. Es el más vendido en los portales online. Sus cualidades son, fácil de montar, calidad del sueño, comodidad, relación calidad precio, estabilidad. Si desea conocer el precio de este producto o saber más sobre él, haga clic en el enlace que aparece al final de la descripción del vídeo. La calificación final asignada a este artículo de Hogar 24 es de 8,2 sobre un total de 10. Resulta ser el más rebajado de esta selección. Los puntos fuertes son, fácil de montar, durabilidad, estabilidad, comodidad, relación calidad precio, calidad del sueño. Si buscas más información y quieres ver el precio actualizado de este producto consulta el enlace en la descripción debajo del vídeo. Hogar 24 ha recibido una puntuación final de 8,2 sobre 10 para este artículo. Tiene por el momento la mejor relación calidad precio. Sus puntos fuertes son, fácil de montar, estabilidad, relación calidad precio, comodidad. Puede comprar este producto o encontrar más información haciendo clic en el enlace que aparece al final de la descripción del vídeo. La valoración de este producto de Gerialife es de 8,8 sobre 10. Actualmente es el más exclusivo de esta selección. Sus puntos fuertes son, fácil de montar, comodidad, nivel de ruido, relación calidad precio. El precio de este artículo, junto con más información, se puede encontrar a través del enlace que aparece al final de la descripción del vídeo. La nota final otorgada por nuestra redacción a este producto Hogar 24 es de 7,8 sobre 10. Resulta ser el producto más regalado. Es muy valorado por estas características, fácil de montar, durabilidad, estabilidad, relación calidad precio, comodidad. Al final de la descripción del vídeo encontrará el enlace del producto con más información y un precio actualizado.